Estos versos que compuse Los dice lleno de gozo Para un chacal bien pesado Le dicen el compa 8 Es valiente y decidido Retearisto y peligroso Su cartel ya lo conocen Le llaman la vecindad Los contrarios por envidia Lo han querido asesinar Pero el 8 no está solo Su gente sabe trozar El compa Kiko es el 7 Y Monchito el 32 El Ñoño es el 0 grande La Chilindrina es la 2 Todos a la orden del 8 Operan a discreción Una gorrita de orejeras En Italia fue comprada Sus tirantes son Armani Pantanos Noche Gabbana El trae siempre la cintura Su mata polirramiada Pura banda de luchoiga Abuelada No acostumbran a su nombre Pero yo se los daré Pero yo se los daré Chaviro Guzmán Zambada Aijado de Coronel Sobrino del M Grande Primo del Chapo también A Nocho le llega a Merca De Sinalo y Medellín Saben quien se encarga de eso El señor del maletín Zenón, barriga y pesado Es el rey para surtir Doña Florila Escomadre De la Gran Reina del Sur Doña Cleotilde de Aramorra De Doneto y del Azul A las doles fascinadas Toda la región del Sur El profesor Iratales Fue el que lo enseñó a chambear A él le debe lo que tiene Jamás se le va a olvidar El barril lleno de polvo Ya le mando regalar Música Luz Música Gracias por ver el video.